¡Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo! Tras semanas de espera, Jennifer López y Bad Bunny finalmente publicaron el explosivo video musical para el tema Te Gusta, en donde nos dan una dosis super tropical que incluye hermosos paisajes, playeros y paseos en un Ferrari. ¿Qué te parece si juntos conocemos? Jennifer López luce sensual trasero en tanga roja en el video musical de Te Gusta. Ahora sí, miren la persona más sexy del planeta con Jennifer López. Esto escribió Bad Bunny para presentar este nuevo video musical, el cual en muy pocas horas ya supera los 3 millones de vistas en la plataforma de YouTube, mostrando su lado más seductor y divertido, tanto JLo como el conejito malo Bad Bunny, se muestran muy cómplices en este video musical, el cual por cierto está arrasando por todos lados y promete ser un increíble éxito de este 2018. En el video que recrea un ambiente tropical, Jennifer se deja ver de lo más sensual, bueno, como si esta chica necesitara algo especial para verse sexy. Pero bueno, en este video decidió complacer a todos los caballeros y alegrarles un poquito la pupila utilizando un mini bikini amarillo que hace ver su abdomen sumamente tonificado. Pero por si esto no fuera lo suficientemente sexy, hay otra toma donde utiliza una tanga roja con la cual su trasero queda en primera plana. Por su parte, Bad Bunny, bueno, no mostró nada gracias a Dios, aunque eso sí, baila con su peculiar estilo y posa junto a Jennifer López como intentando seducirla con sus movimientos graciosos. Este proyecto musical fue dirigido por el aclamado director Mike Ho, quien ha trabajado anteriormente con Sioni Lennox, Chris Brown, J Balvin, Vicky G y otros grandes artistas. La letra del tema tiene varios versos bastante candentes con los cuales Jennifer López le dice a su compañero, quiero que tú me enseñes lo que puedes hacer con mi cuerpo. Además de retarlo diciéndole, todos siempre creen que son expertos, vamos a ver si lo que dices es cierto. Basta comentarte esto como para darte una idea de lo increíblemente sensual y candente que es esta canción. Y tú, ¿ya tuviste la oportunidad de verlo? ¿Verdad que el Jennifer luce increíble y Bad Bunny no lo hace nada mal? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos a Anette Cárdenas, Noelia Chévez, Angie Wong, Natalia Gómez, Sofía Gómez, Karen Lorena Garzón Castañeda, Patty Luz Urita, Gracie Rodríguez, Gabi Gá, Angie Wong, Monserrat Rodríguez, Camila Rocha, y en especial a Brenda Reula. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Así demostró Dylan Sprouse que es el mejor novio del mundo. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.